Se siente raro lo que toca, se convierte en ascensor Se morfa el ramo de la esposa, pero espera lo peor Ya vendieron todo, pero bueno, no lo ascienden porque no lo vieron Y ya le descontaron la mitad de enero Se rompe todo, se prende fuego, pero se queda y a lo mejor Lo que era raro con el tiempo, se camufle con su voz Por sus horarios en el centro, lo confunden con el sol Pero se mezcla en tus ojos, buscando otra versión Ya no la ve ni cuadrada, y se le ocurre decirte algo mejor Quéreme, te creo pero quererme Hasta que llegue quererme Aunque no cueste quererme Todo es una lotería y yo deseando ganar algo de lo que pedías Se está tornando raro seguir en caída Y verme tramando el salto cortando el paracaídas Y ahora parece que nunca amanece Que el cielo está gris y los colores fallecen Por más que me pese, no sé cuántas veces Todo lo que atraje fácil se desaparece Crezco y me desvanezco hoy Viendo el tiempo que merezco hoy Solo buscaba algo de simpatía Y devolves esa mirada fría Seres imaginarios, están copando el barrio Puede que perdamos, pero somos varios Con historia grande para el anecdotario Que da el orgullo y el amor Y si la vida es una arena movediza No se va a salvar ninguno de los que la pisa Si sos así, decís que no Ya llega el fin y no sé quién sos Y si la vida es una arena movediza No se va a salvar ninguno de los que la pisa Si sos así, decís que no Ya llega el fin y no sé quién sos Quéreme Quéreme Te creo, pero Quéreme Hasta que llegue Quéreme Aunque no cueste Quéreme Lo que era raro con el tiempo Se camufla con su voz Por sus horarios en el centro Lo confunden con el sol Pero se mezcla en tus ojos Buscando otra versión Ya no la ve ni cuadrada Y se le ocurre decirte algo mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!